La Organización de Cooperación de Shanghai se reunió durante dos días en Kazajstán, donde además de la agenda se incluyó a dos miembros, India y Pakistán. Este crecimiento está destinado a convertir a la SCO en el mayor bloque regional del mundo. Esta es la primera expansión de la organización desde su formación en 2001, con China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán como sus seis miembros fundadores. India había sido un estado observador desde 2005 y su adhesión también se considera como un impulso muy necesario al proceso de globalización. Manosh Joshi, experto en política internacional y jefe de política exterior de India en la Fundación de Investigación de Observadores de Nueva Delhi, sugiere que la entrada en la organización es vital para la política de vecindad extendida del gobierno indio hacia los países de Asia Central. En el mundo de hoy, lo que pasa es que todos somos miembros de múltiples organizaciones. La SCO, mientras ayuda a sus miembros en la cooperación militar, no es una alianza militar y es una organización muy abierta. Se trata de cooperación en materia de terrorismo, cooperación militar, cooperación económica, así que es algo como ASEAN. No diría que ate a India. Por supuesto, hay problemas con India y China, un conflicto fronterizo. Tenemos una disputa fronteriza también con Pakistán. Así que los miembros de la SCO pueden tener disputas entre sí, pero la expectativa es que porque son miembros de una organización común, participando en una plataforma común, se pueda tener influencia a largo plazo en la resolución de algunos de esos conflictos. Ahora, con el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur que conecta Moscú a Mumbai, vía Irán y Azerbaiyán, el gobierno indio trata de restablecer los vínculos históricos. El proyecto incluye corredores marítimos, viales y ferroviarios previstos para el transporte sin interrupciones de mercancías. India espera que las naciones de la OCS se conecten mejor con la región euroasiática que comprende China, Rusia y los países de Asia Central. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua.